Música Muy bien, 33 minutos pasaron de las 11 de la mañana la recibimos con placer a Livia Comerci que fue ganadora del certamen Hugo del Carril en el año 1994 en categoría canto en este seguimos latiendo que hacemos hace dos temporadas en el arranque, todos los miércoles Livia, buen día, ¿cómo va? Bienvenida Hola, gracias por la invitación No, gracias a vos es una manera, ¿sabés? que Livia de descubrir, de resaltar y descubrir primero lo que ha significado y lo que significa el certamen Hugo del Carril para todos los intérpretes pero además de descubrir historias que tienen que ver con ustedes que a veces veo que has tenido una carrera impresionante que a veces es desconocida porque has trabajado además de trabajar aquí en la Argentina has trabajado muchísimo en otros países en el exterior, ¿no? con el tango Sí pero es verdad a veces no somos tan conocidos pero la verdad que el tango nos une y el certamen creo que abrió muchas puertas o sea, yo antes del certamen me encantaba el tango lo trabajaba, lo cantaba y todo pero a partir del certamen como que hay mucha gente que se acercó a mí y la verdad es que es el mejor uno de los mejores recuerdos que tengo Claro, una linda plataforma de lanzamiento de animarse Sí, totalmente Ganaste en el 94 o sea, hace muchos años Muchos años, claro no sé si soy una de las más viejas creo, por acá pero sí, hace muchos, muchos años yo era muy joven y la verdad es que el certamen aparte no sé, es como que tenía una magia cantar ante tanto público fue maravilloso conocer muchos músicos poetas que todavía tengo contacto con Martín Eyníguez por ejemplo que fue una de las ganadoras nada fue como abrirme a este mundo ¿sí? Muy bien ¿cuál es tu historia con el tango? ¿tenés alguna historia con el tango? ¿de familia? ¿cómo se te ocurrió? Sí en realidad mis abuelos cantaban tango tenían un negocio y cuando cerraban el negocio llegaban los músicos y cantaban y bailaban tango hasta tarde así que claro entonces la vida musical desde chica fue al principio no me gustaba mucho pero porque bueno viste que la vida te va llevando y decía ay otra vez viste me gustaba más el folclore y qué sé yo y después me encontré cantando tangos como algo muy natural este me acuerdo que fui a a a dos felices domingos a cantar y canté a los 16 años canté porque mis a